¿Quién me pintó la cara y por qué? No nos veas a nosotros. No fuimos. En serio. No te hubieras limpiado. Se veía lindo. ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Déjame ver. ¿Cuándo pasó esto? ¿Ya estás listo para hacerlo, mi amigo romanticón? Sí, listo, hermano. Haré lo que tú quieras que me haga. ¿Y bien? ¿Qué decidiste? Bien. Ya escucharon. Barish, hermano, confía en mí. Yo me encargo. Descuida. Oye, ¿recuerdas el que hiciste la última vez? Quiero ese. Justo aquí. En este lugar, ¿sí? ¿Están todos locos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Por qué permitieron que pasara esto? Tratamos de detenerlo. Les dijimos que no lo hicieran, pero no nos hicieron caso. Y entonces... Así es. Haz las flechas un poco más claras. Y esa A, que sea un poco más grande. Así se verá. Genial. Genial. Ay, amigos. ¡Sí duele! ¡Ah! ¡Esto no se quedará así! Ozan Soi, no dijiste nada mientras lo hacía. La venganza es un plato que se sirve frío. Ustedes nunca volverán a estar juntos. Te vas a Italia. Prepárate. No, a menos que sea deportada. No dejaré este caos sin resolver. No me iré de aquí. Ya verás. Si te vas o no. El señor Semir no estaba allí. Sinan, tú tampoco. ¿Dónde estabas? ¿Ya lo recordaste? ¿Estaban juntos? Sigo tratando de recordar. El señor Semir no está en mi recuerdo. No lo tengo. Definitivamente estuve con Chalá. Seguro yo. Miren nada más cómo se ven todos. ¿Ah? ¿Quiénes se creen? Tengan algo de decencia. Lo único que espero es que se comporten. ¿Es mucho pedir? ¿A quién le confiaremos nuestro futuro? Me da vergüenza. Acabo de recordar bien. No estuve con Chalá. Estaba el señor Erju, el señor Semir y estaba yo. Sí, estábamos en la terraza. Yo... De hecho, señor Semir, yo estoy a favor del amor. Lo digo en serio. Sé que salto de una chica a otra, pero en realidad soy muy tímido. Las mujeres no se resisten. ¿Qué puedo hacer? Sinan, tú sí que estás lleno de sorpresas. No dejas de sorprenderme. Es difícil. Encontrar a la mujer indicada es muy difícil, muy difícil. Una que sea siempre comprensiva y esté a tu lado y... Y que también te soporte. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué quieres decir? Me refiero a que también debería poder llevarte en peso. Ah, claro. Es aún más difícil perderla cuando ya la encontraste. Entiéndelo. Es algo que... te deja heridas irreparables en el corazón. Mientras el tiempo pasa volando y se desvanece en nuestras manos. Señor Semir, ¿puedo decirle algo? Dilo. Usted habla muy bonito. Mientras el tiempo pasa volando y se desvanece en nuestras manos, nosotros. Eso ya lo dijo. Sí, ya lo había dicho. Lo repitió. Mientras el tiempo pasa volando, ¿qué más? Mientras el tiempo pasa volando y... ¡Bien! ¡Vámonos! ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ya nos vamos bien. Vámonos. ¡Ay! ¡Bien! Señora Mukaddes, ¿cómo ha estado? Con sueño. Vinieron a interrumpir mi sueño. Y con eso interrumpen también mi descanso. ¿Se da cuenta? Se lo dije, señor. Un segundo. El señor Erju es una gran persona. Ella lo sabe. Lo sabe. Así que continúa. Vamos. Sigue hablando. Sigue. Está muy cansado de estar solo. Mucho. Mucho. Además, ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, han pasado casi seis meses desde que se mudó al apartamento del frente y yo la miro desde la ventana. Bueno, es evidente que ustedes dos se gustan mucho. Sí, yo la veo desde la ventana. Así es. Es claro que sabe la razón de nuestra visita. Entonces, ¿qué sigue? Dile entonces, deseo casarme con usted, señorita. Pido su mano por el señor Erju. Eso quiero. Erju, mint. Me siento muy halagada, pero sabes que no quiero una relación seria. Tengo un problema de apego. Y ahora tengo azúcar en la sangre. Lo siento mucho. Azúcar alta, eso no es nada bueno. ¿Qué puede hacer uno? Esto pasa. Señor Erju, lo siento. Ojalá ella hubiera aceptado. Sí, señor. Usted merece ser feliz. Ya, soy feliz. Le pido la mano a Mukaddes cada mes. ¿Qué hace ella? ¿No acepta? Oh, hablaremos de eso más tarde. Esperen, esperen. Entonces, el señor Semir estaba ahí, ¿cierto? ¿Sí estaba? Confirmo. Por supuesto. ¿Y después? Pues, después, yo definitivamente estaba con Chalá. Quita. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. ¿Qué están esperando? ¡Hay que buscarlo! ¡Somos responsables de él! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, espera. ¿Dónde están las cosas? ¿No hay chocolate? Podríamos comerlo antes de irnos. No vi nada de nada. Definitivamente estaba con Chalá. ¡Vamos, vamos! Podríamos comer juntos. ¡Oh! ¡Ay, Chalá!